Agrupaciones musicales de niños y jóvenes de Baja California se preparan para la presentación oficial del Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias a UCA, entre el 3 y el 5 de julio en esa entidad. El concierto, cuya admisión será gratuita, se titula Cantos de los Pueblos Originarios del Mundo, en el que participan 111 ejecutantes de 88 voces, quienes interpretarán canciones emblemáticas de diferentes partes del mundo. El programa consta de Xochipitzahuald, La Marcha de las Canicas, Tríptico, Sal Negra y Vasija de Barro. También Aulan Cine, Escocesa, Anayaguari, Raramuri, Somaguasa, Sudafricana, Sorambushi, Japonesa y Alas Amalala de Arturo Márquez. Notimex. Notimex.